¡Dame más! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sonó el bombo! ¡Bombo tiene! ¡Varo, varo, 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 varo! Escuchá, esto que viene ahora... ¿Qué va a hacer hoy? Hoy se muere. Se armó Gardinete y está muy enojado con usted porque contó el chiste del otro día. No, mi amigo, va a ser mágica, Gardinete después. Esto, por favor, necesito... Alexis, venga Alexis, un hombre, venga, Eucho. Le voy a la muela, ¿eh? Le voy a la muela, yo se la voy a sacar. Ya se la sacaron. Y acá, esto es muy fácil. La de hombre lo discutimos, ¿eh? Venga, Alexis, pobre. Póngase ahí. Yo soy fan de Alexis, póngase ahí, Alexis. Ahí está mi novio. Ah, está el novio. Trajo una pizarra, esto fuera de esto lo... A ver, ¿qué? ¿Lo mismo que hizo el otro día? No, ¿cómo lo mismo? Yo no repito las cosas nunca, señor. Por favor. Una pizarra. Una pizarra total, para que veas que no hay... Un pizarrón chiquito. Una pizarra, pizarrón, ¿qué quiere decir? Una pizarra, un pizarrón chiquitito. Sí, sí. Lo que sí, esto es para que vean que no hay nada raro, ni truco, ni nada. Por favor. Lo voy a poner y voy a dejar una ventanita... Del amor. ¿Eh? Del amor. Una ventanita. No sé si llegan a ver. Porque Ariel Rodríguez parece que va a firmar, para que vean que no hay otro pizarrón, ni nada raro. ¿Eh? Así que va a poner una firmita. La que usted quiera, ¿eh? O el número de cuenta. El número de CBU. Muy bien. Qué lindo día hoy, ¿eh? Muy lindo. Le gusta. No sé, es feriado, no hay nada en la calle, está buenísimo. Es el capochón, espero que lo haga bien. De Lomas a Boracata de cinco minutos. Muy bien. Bueno, muy bien. No puede otra firma igual. No. Es esta. No, es únicamente. Y lo vamos a dejar acá. Y acá traje un libro, yo leo, aparte leo mucho. ¿Qué leemos? Y leo, o yo... ¿Qué tema? Porque juega al golf. Bueno, es lo que sí. Ah, bien. Bueno, viste que están todos... Fíjate que no hay nada raro, un libro trucado, es un libro común. Sí, es un libro. Es un libro, un libro. No había visto un libro usted. Ya hace mucho, Alexi, cuando usted diga basta, vamos a parar. ¿Cuánto salió? Basta. Pues mire, mire, es la moneda plata. Mire, por favor, en la página. ¿Qué página es? Ya está. ¿Te tengo que decir el número de página? No, vas a hacer... Tirás un mail y mañana lo tengo. Sí, ahora hay que decirlo. 170. ¡Ciento setenta! La muela, pobrecina. No, lo que la muela pasa nada. Alexi. Sí. Yo quiero que lea... De 170, ¿eh? ¿Qué dice la página 170? Donde comienza. Donde comienza, obviamente. Estos tres son los tipos más bajos de religión. No deberían llamarse religiones. ¿Eso dice? Sí. ¿No querés cambiar de página? A ver, repetí. No, repetí, repetí. Repetí. Estos tres son los tipos más bajos de religión No deberían llamarse religiones ¿Se acuerda que acá había un pizarrón? Pizarra, dijo Pizarra No se confunda Yo voy a sacar la pizarra y acuérdese que está firmadita por usted Es la misma ¿Hasta cuándo van a contratar a otros magos? Por favor Black el mago bueno y barato que te puede pasar un buen rato ¡Epa! Y si te gusta la magia, te venís a mi escuelita Que lo primero que te enseño es agarrar la palomita ¡Mira! Para la paloma para... Bien, bien, bien Repita la frase Estos tres son los tipos más bajos de religión No deberían llamarse religiones ¿Qué se siente tener un Copperfield en Argentina usted en su programa? Porque acá dice Está al revés Copperfield Y así cualquiera lo lee Estos tres son los tipos más bajos de religión No deberían llamarse religiones Impresionante Es un genio 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 Soy yo ¿Querés uno rápido? Si querés uno rápido Bueno, bueno, pues bueno Tampoco me arruinen las cosas No, no Pero realmente pensaba que la pizarra tenía algo Realmente es muy bueno Venga Turca al lado de él Esto es con Turca rapidito si sale Venga Turquita Esto es para vos, eh Que baile una Chacanera con la tucha ¡Vamos! 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 ¡Movente Turca! No estás atornillada al piso ¡Vamos! 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 Rápido, rápido Esto es rapidísimo A ver Mirá que ¡Ah! Este es con Qué nillo lindo Este va Es que no sale este día un color un color de cualquiera un color negro o verde y acá tengo un pañuelito que vamos a poner él está bueno este es el color verde verde con el negro decirle chau tiene algún valor de su papá nos hizo mi papá uno cada uno por favor podés pedir un hermano ojo con las dos manos por favor y adentro tengo un regalo para uno dos un regalo para vos bueno qué es y bueno si no me deja sacarlo pero dígame señor estoy trabajando que le gustaría que le regales ya su camioneta 4x4 es una no se me va a ocurrir un cofre pero qué tiene en el auto acá se muere sople ya abra yo que tengo que ver otro anillo que llorea gordo así está viviendo una llave y no se la llave la felicidad está caliente turca no esto no joda ojalá que lo disfruten abra el cofre cofre que hay que muestra la gente si está cerrado abierto si alguien puede penetrar si no tiene este candado no a no ser que tenga un martillo lo loco sería nos ganamos el viaje que adentro de ese cofrecito brato murphy si sale esto saltamos todos no sé que va a ser parecidos fuerte el candado son 55 años de nuevo atento a la música jerry para ti para cuqui que la quiero yo también salí con ella no salimos a jugar al otro momento yo soy re fácil si también tengo por isabedra acción despacio porque esto es usted tiene familiares por saber si tengo familiares tengo amigos todos tengo amigos sabio que salí por ahí usted también iba a lo de cuqui otro no no cuqui fue una cuando se peleó cuando se peleó cuando se peleó con vos fue cuando nos peleamos que venía con el nenito en el carrito le gustaba la meme verdad yo lo sé era memera no no lo puedo creer que está ahí es espectacular Dios es espectacular Dios hay corazón no me hagas sufrir aleluya para un anillo Black es tu anillo entra de la misma manera si Dios es por las dos fue el distinto año que lo he oído que lo he oído muy bien muy bien me voy así nomás ganaste un pastelito chau 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 ese fue el Mago Black